Es un partido especial, la verdad. He pasado allí tres años muy bonitos y tenía ganas de jugar este partido. Se ha dado la segunda jornada muy pronto, pero bueno, con muchas ganas y veremos el sábado qué tal. Es de los principales favoritos a subir a primera, quieren volver y tienen un muy buen equipo y el sábado esperemos, como dices tú, que es a principio de temporada y todavía si podemos cogerles menos cohesionados, poder hacerles daño. Me pareció, hicieron un partido bastante serio, en la primera parte estuvo muy igualada, pero en la segunda parte yo creo que fueron superiores y hicieron las cosas muy bien, la verdad. En esta categoría puedes ganar a cualquiera y no hay ningún equipo que sea superior, tenemos claro su forma de jugar y dónde les podemos hacer daño y el sábado intentaremos llevarlo a cabo. Sí, ha creado un equipo que la verdad es bastante joven, tiene muchos jugadores del año pasado, con mucha experiencia también, pero ha subido gente de abajo con muchas ganas, muchos compañeros míos y yo creo que lo van a hacer bien esta temporada. No, 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 yo la verdad es que estoy muy agradecido a ese club, estuve muy a gusto los tres años que estaba allí y pues tengo muchas ganas de volver a compartir terreno de juego con otros compañeros, pero en este caso enfrente y con muchas ganas de jugar contra ellos. No, bueno, ya como dices, la segunda jornada ha tocado aquí y ya jugaremos allí en el Madrigal, que también será un partido muy especial, muy bonito y bueno, pues a ver dentro de una vuelta en qué condiciones nos enfrentamos cada uno y si podemos tener suerte y hacerles daño allí también. Esto no ha hecho más que empezar y el equipo tuvo buenas sensaciones allí en Girona, un partido en el que nos pusieron difícil y que el equipo dio la cara y pudo ganar y pues con muchas ganas de que llegue el sábado otra vez y volver a competir y pues seguir haciendo las cosas bien que hicimos allí y arreglar las otras cosas que podamos mejorar. Bien, 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 un partido pues como te digo que difícil, que tuvimos que estar al 100% y dar la cara y yo personalmente en el campo me sentí bastante cómodo. Sí, era un sistema que yo conocía y que creo que me estoy adaptando a él bastante bien, creo que también me favorece y es el que el míster nos hace entender de su manera de ver y muy cómodo con él. Sí, sí, yo creo que aparentemente luego puede pasar cualquier cosa pero se presenta un partido muy atractivo para el espectador desde fuera, son dos equipos que quieren proponer con la pelota y que pues desde fuera esperemos que sea un buen partido. Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en la segunda jornada y los equipos pues de esto no ha hecho más que empezar, los equipos todavía falta ver cómo compiten, ver muchas veces tan pronto puedes pensar que un equipo va a estar arriba o va a estar abajo y da la sorpresa o le salen mal las cosas y de momento no podemos decir si será el momento más adecuado o no, pero es cuando nos ha tocado y cuando hay que competir y ya por el Villarreal. Hace tiempo que no lo veo porque la semana pasada estaba bastante mal, no sé cómo estará hoy pero sí es un aspecto a tener en cuenta, esperemos que para el sábado pueda estar lo mejor posible y se recupere y que se pueda practicar buen fútbol. La verdad es que los dos equipos como te digo que queremos proponer con la pelota y el terreno de juego pues digamos que de alguna manera u otra nos perjudica a los dos, no hay un equipo que se beneficie de ello. En esta categoría no puedes pensar que hay un calendario difícil porque cualquier equipo te puede sorprender, nos ha tocado ahora como nos podía haber tocado luego y esto es muy largo, no puedes pensar que has tenido mala suerte o buena suerte, hay que ir partido a partido poco a poco pensando ahora en el Villarreal luego ya tendremos tiempo de pensar en los que vengan y nosotros pensar en el sábado y luego lo que venga ya prepararnos la semana siguiente. Yo creo que espero una buena entrada, es un partido muy bonito como te digo para el espectador con un rival recién descendido de primera que ha estado muchos años en primera y haciendo las cosas bien arriba y yo creo que al espectador le puede gustar, tiene que ser un partido atractivo.